Continuamos en Extranormal hablando de las interpretaciones que se le han estado dando a los escritos proféticos de la civilización maya. Hay quien las asocia con una inminente invasión extraterrestre. Una de las hipótesis más populares acerca del llamado fin del mundo en el año 2012 es la de una fatídica invasión extraterrestre, una hipótesis que siempre ha estado presente en los sueños del ser humano. El posible escenario no podría ser más desolador. Seres con inteligencia y tecnologías superiores a la nuestra que llegarían a nuestro planeta de una manera agresiva y violenta, destruyendo las principales ciudades del mundo y asesinando todo tipo de vida terrestre. El mundo del cine ha llevado estos sueños a la pantalla grande, convirtiendo el primer contacto del hombre con el extraterrestre en un bélico festín de fuego, destrucción y muerte. No cabe duda de que la sola idea de una guerra intergaláctica entre nuestro mundo y una civilización extraterrestre es altamente atractiva, despierta el miedo y estimula el morbo. De ahí que los largometrajes que abordan este tema terminan siendo verdaderos éxitos de taquilla. Inmensos fenómenos sociales que son capaces de reunir a millones de personas frente a la pantalla grande a observar cómo se derrumban famosas ciudades y construcciones y la humanidad es humillada al enfrentar un clima de caos y aniquilación total. Los motivos por los cuales la Tierra pudiera ser invadida y conquistada son variados. Se dice que algunas razas alienígenas gustan del estudio minucioso de otras especies y utilizarían el planeta azul como un gigantesco laboratorio. Otra hipótesis dice que quizás habitantes de otros mundos simplemente quieren terminar con toda vida existente, dada su naturaleza bélica y destructiva. Los métodos de ataque van desde inmensas explosiones, pasando por el control mental de sus víctimas, hasta la llamada nanotecnología. Microscópicos robots que cual termitas electrónicas arrasarían con toda materia su paso, dejando una especie de masa gris indigesta que los escritores de ciencia ficción han llamado Grey Goode. De igual manera, algunos científicos especulan sobre ciertas civilizaciones extraterrestres que agotarían los recursos naturales de su propio planeta y tendrían que abandonar su hogar. No es la primera vez que se maneja la teoría de que seres extraterrestres habitan ya nuestro planeta y que su misión sería ayudar a conservar el preciado planeta azul. No se descarta la posibilidad de que hayan sido grandes civilizaciones extraterrestres las que ayudaron a antiguas civilizaciones a construir impresionantes edificaciones y monumentos inconcebibles para su época y tecnología, tales como los egipcios y la propia civilización maya. Esta teoría tomó fuerza en 1952 al ser descubierta la tumba del rey Pacal por el arqueólogo francés Alberto Ruiz Luliel en las ruinas de Palenque en México, ya que la lápida que cubría dicha tumba está grabada con una escena que sorprendería al mundo entero, el llamado astronauta de Palenque, quien pareciera estar al mando de una pequeña cápsula, controles en mano y pedales en posición, cabello en grávido y dispositivo para respirar en el espacio. Esta imagen le dio la vuelta al mundo, encendiendo la posibilidad de un antiguo contacto interestelar por parte de estas antiguas culturas. Sin embargo, unos años después surgió una teoría más fuerte en cuanto al astronauta de Palenque. Dado el diseño de la tumba y el acomodo del cuerpo, la imagen está intencionada para verse verticalmente, a diferencia del acomodo horizontal que presentó el arqueólogo francés. De esta manera, se interpreta al rey Pacal entrando de espaldas al inframundo maya rodeado de símbolos y códigos. Sin embargo, la incógnita de la construcción de inmensas pirámides sigue en el aire, igual que la incógnita del por qué ambos calendarios, el egipcio y el maya terminan el día 21 de diciembre del año 2012.